Y hoy vamos a entrar a la letra número ocho, que acostado el ocho significa infinito Y cuando uno se mete a estos misterios tan grandes, a mí me vuelvo loco cuando lo estoy estudiando Quisiera tenerlos adelante y hablar mucho más y el tiempo es tan limitado Pero esta palabra sí nos va a poner en otro nivel Nos va a llevar a otra estatura, nos va a poner en otro entendimiento Porque cada vez que una palabra empieza con una letra, significa que esa letra marca el giro O marca el propósito de la palabra en hebreo ¿Están conmigo? Por ejemplo, cada vez que una palabra empieza con Aleph ¿Qué les viene a la mente ahora? El yugo con el Padre Siempre va a hablar de ese yugo con el Padre Cada vez que una letra empiece con Bet, que una palabra empiece con la letra Bet Vamos a entender del retorno a nuestra casa Y hoy vamos a hablar de una letra que se llama Chet o Jet De cualquiera de las dos formas, es la número ocho y es la que ustedes tienen en pantalla Cuando Bet-Sheba le entregó el código a Salomón En el Proverbios 31.17, que es la que le corresponde a la letra G o Chet Dice así Ciñe de fuerza tus lomos y esfuerza sus brazos Puedes leer eso como guerrero de Dios Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos Ahora, lo impresionante de esto es que esta letra en palio hebreo es una cerca La letra Chet es cerca, es algo que va a estar cercado Algo que va a estar amurallado, algo que va a estar guardado Y el número ocho que lo representa Y podemos decir que esta palabra en resumen significa una cerca Una separación, una pared Así es que cada vez que mires esta letra El Señor va a estar hablándote de un grado de separación De que Él te va a acercar, que Él te va a guardar Pero que hay una voluntad tuya Una voluntad personal de decidir estar dentro de la cerca o fuera de la cerca Y curiosamente me encantaría volver y seguir haciendo una frase O una oración con donde vamos Vamos entendiendo cuantas letras Siete Alef Bet Gimel Dalet Hey Bab Sajin Y hemos hablado que es La alef es el buey, la fuerza, el líder, Dios Bet es la casa adentro o una familia Gimel es camello rico, generoso, redención Dalet es puerta, tienda, pobre Hey es mira aquí, está la revelación Vida, gracia Bab, esclavo, gancho Que me une a la G en el aquí Y Sajin es el arado o el arma O la espada de la palabra de Dios O la semilla que es el Mesías Jesucristo Esto unido Si ustedes recuerdan la frase Lo que Dios está construyendo Y esto no es mío Esto es de estudiosos de años Dicen que iríamos de esta forma El Padre Que es el líder de la casa El hombre rico y generoso Abre la puerta a los pobres A la revelación Y a la gracia Uniendo al hombre A la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Cristo la semilla Se los puedo repetir Ahí ya entendieron Cuántas letras Siete letras Con esto puedo entrar al ocho O sea Nadie puede entender Hed o Ched Si no entiende Todo lo De dónde viene Nadie pudiera decir Es que yo estoy en un muro Estoy amurallado Y el Señor siempre me defiende Si no vienes caminando Por los siete pasos anteriores Por eso es un Una mente muy abierta Para estar en los discipulados Pueden leer conmigo La oración Y se dan cuenta Y van viendo En cada parte de la oración Ponen sus ojos En la letra Y se van a dar cuenta Que lo que estamos haciendo Es ir caminando Por Alef Por Bet Por Gimel Por Dalet Por Hei Por Bab Por Sachin Y como se diría El Padre Que es el líder De la casa El hombre rico Y generoso Abre la puerta A los pobres A la revelación Y a la gracia Uniendo al hombre A la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Cristo La semilla Ahora Si entiendo eso Puedo entrar a ver Que es entonces Esta letra Hed O Ched Y miren Que tremendo Es esto Porque Se recuerdan Ustedes De que se viste Dios Y recuerdan La palabra Correcto Entonces cuando Vemos esto Entendemos Que hay una cerca Miren este diagrama Es impresionante Hay una cerca Que divide Esta cerca De tinieblas Que divide Si cerca Es Hed Tinieblas Es Hoshed Que es la misma Raíz La palabra Primera Determina Que una tiniebla Es una cerca Se recuerdan Ustedes Cuando el Rey David Decía Muéstrame Lo que todavía No miro De mí mismo Sácalo a luz Para podértelo Entregar Y que lo redimas Esto es lo que El hombre No se atreve ¿Por qué? Porque nos gusta Guardar una apariencia Que somos buenos Que somos cabales Que somos justos Si no es cierto Somos justos Por Cristo Somos cabales Por Cristo Entonces La iglesia Se llenó De hipocresía Cuando el hombre Aparentaba Hacer una cosa Dentro de la iglesia Y otra cosa Allá afuera Y llegó A tal grado Que yo todavía No era cristiano Cuando estábamos En los negocios Que la gente Me decía Con cristianos No vayas a negociar Son los peores Y yo decía En mi mente Seguro así es Y era Cuando Dios Me llama a ser cristiano Y me uno A los peores Pero Que redimidos Por Cristo Somos lo mejor Que hay sobre esta tierra Pero el punto Es quitar Ya toda religiosidad De nuestra cabeza Somos lo que somos Y no aparentar Lo que no somos Porque entonces Vamos a empezar A accionar El punto Es el siguiente La hermana Cuando explicaba esto Siempre hablaba Que ella En En La parte donde ella creció De Indiana Kentucky Kentucky Es verdad En Indiana Dice que había Muchas vacas Y que ella miraba De pequeña Que habían vacas Necias Que había un cerco Y las vacas Querían Pasarse el cerco Entonces se golpeaban Se raspaban Y pasaban Entonces se inventaron Unos Unas Yes Que se les ponían En la En el cuello Y una campana Para que cuando La vaca necia Quisiera pasarse El cerco Se quedara Trabada Ya lo entendieron ¿Verdad? No es necesario Decir nada más Lo que hablo Es que entendiendo Hoy Lo que vamos a entender Determina Determina La fuerza De tu voluntad En Cristo La fuerza De tu voluntad En Cristo Porque Tienes que entender Que del lado Arriba O del lado Dentro De la cerca Que hay Gracia Y vida Pero del lado Fuera De la cerca Es la misma Raíz De la palabra Jata Es pecado Y es del otro lado De la cerca Y K Gen O gen Que se pronuncia Nada más Es de este lado De la cerca Y vida ¿Dónde está? Cuando Cuando Dios Crea a Adán Miren la figura Es que se repite En toda la Biblia Entonces es fácil Entender Cuando Dios Crea a Adán Lo crea Fuera de la cerca Y crió Para él Un lugar Éufrates Tigris Guijón Y Pizón Y lo cerca Esta misma Figura Que ustedes Ven de cerca Es la misma Figura En letra En paliohebreo Que era la misma Figura De la cerca Del Tabernáculo Y separaba Lo santo De lo profano Dios va A separar A sus hijos Quiero Quiero que Esto me lo oigan bien Tú no puedes Tener un pie Adentro Y un pie Afuera Te vomita No puedes Venir a la iglesia Y creer Que te puedes Comportar Como sea En la semana No puedes Es una decisión De tu voluntad Es como Que Sofía Ahora viene Y aquí Cuando sea Cuando sea En Guate Adora Y cuando Está allá En México Baila Otra cosa No puedes Porque defines En dónde Quieres estar Del lado Del pecado Que es muerte O el pecado De la gracia Que es vida Es una decisión Ah Pero como el mundo Es tan fuerte Como el mundo Jala tan fuerte Claro que va a jalar Porque el mundo Jala muerte Nunca se te olvide Que del otro lado De la cerca Estás muerto Estoy siendo Claro o no Por eso es Que entender esto Es impresionante Cantares De los cantares Capítulo 2 Verso 14 Dice lo siguiente Es una decisión ¿Qué decisión Toma la esposa Del Cordero? ¿Qué decisión Toma aquella persona Que quiere La naturaleza De Cristo? ¿Qué decisión Toma? Pero miren Miren que tremendo Es esto Separarme Miren realmente Quiero que oigan Bien esto Santidad Significa Estar del lado De la cerca Correcto Es entender Para que estudio Entender Para que estoy Yendo en la universidad Entender Para que quiero Hacer negocios Para que Hoy me quedé Solo acá Para que quieres Emprender Para que quieres Ser exitoso Para que quieres Ser millonario Para que quieres Tener ese carro Para que Si no me responden No va a venir Dios Dios no bendice Ignorantes Dios no bendice Gente que se salta Al cerco No lo hace No le interesa Esta letra Esta letra Esta letra Es tremenda Hermanos Porque esta letra Es lo que la esposa La novia Añoró Paloma mía Que estás Pastor Porque le dice Paloma mía Porque donde se mantiene En los agujeros De la peña Y mire Refugiarse en la grieta De la roca Es la misma palabra Hagab Que significa Del lado Dentro De la cerca Por eso hablamos Que cuando tú Te sales De la cerca Lo único Que tienes que hacer Inmediato Es regresar Retornar Retornar Si te quedas fuera Mueres Y este mundo Está capacitado Para que Aquellos que vienen De adentro De la cerca Los aniquilan Este mundo Está listo Para terminar A cualquiera Que se llame Cristiano Tu día a día Quiero que me escuches Bien aquí Tu día a día Debes de estar Consciente Cuando no estás En la iglesia De que lado De la cerca Quier estás Cuando sales A trabajar Quienes que estar Consciente Donde vas Y por eso Muchachos Perdonen que insista Sus reuniones Sus juntas Cuando comen Hablen Del lado Adentro De la cerca Miren Es fácil Es fácil Veo a alguien Que viene a la iglesia Que está metido En este ámbito Y oigo su hablar Solo sale un poquito Con sus amigos De afuera Y oigan Como viene hablando Ahora el problema Es este Miren pues Están listos Para esto Para lo que viene Salmo 21 6 Quiero que lo digan Ustedes Quiero que sea La palabra De Dios No el pastor No la dureza Del pastor No es que esto No lo puedo Predicar suave Es vida o muerte Es vida o muerte La palabra dice Porque lo has Bendecido Para siempre Y la palabra Llenaste La palabra Llenaste Es jadá Que significa Vida Que significa Está del lado De la vida Lo, lo A ver Están conmigo Acá o no ¿Quién no quiere Ser bendecido aquí? Ahora Por favor No sean como La vaca necia Quiero ser bendecido Del otro lado De la cerca No se puede No aplica No aplica La gracia Te va a traer De regreso Pero tienes que Aprender a crecer En la gracia A tomar decisiones Muy claras De para donde Quieres A donde quieres Llegar A donde quieres De donde quieres Tu riqueza De donde quieres Tu salud Y esta letra Es impresionante En esto Miren pues Porque lo has Bendecido Para Léalo Usted lo demás Lo llenaste Llenaste Es Jada Y Jada es ¿Por qué te llena De bendiciones? Porque estás Dentro de la cerca Porque no te sales De la cerca Porque el muro Para ti Es amurallado Y no te puede salir Ahora déjeme Hablarle un poco Más serio De esto Por favor Juan capítulo 8 Versos 31 Y 32 Juan capítulo 8 Versos 31 32 Y A veces Dios manda tiniebla A nosotros Para encontrar vida Dios nunca va a mandar Tiniebla Para que encuentres Pecado Dios manda tiniebla Para que profundices En Él Para que lo encuentres A Él Para que lo busques Es a Él Y miren amados Queremos una iglesia De testimonio Una iglesia De alguien Que se levante Jóvenes Que se levanten Y digan Yo entendí Que era separarme Para Dios Y no vivir Fuera de la cerca Y quiero que miren Hoy mi vida Quiero que miren Lo que Dios Me ha bendecido Quiero que miren Lo que Dios Ha hecho conmigo Para que la gente Pueda voltear Y ver su pobreza Y decir Si vale la pena Estar de aquel lado De la cerca Ahora Juan capítulo 8 Versos 31 y 32 ¿Lo tienen? Juan capítulo 8 Versos 31 y 32 Y decía Jesús A los judíos Que le habían creído Si vosotros Diga lo que viene Ahora si vosotros ¿Dónde? Dentro 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 Miren Hacemos Todo lo posible Por traerles una palabra Porque venga El reverendo Michael Porque venga Primero Dios En diciembre El reverendo Rodolfo De traer lo mejor Que he escuchado Pero de que serviría Que lo escuches Si tú quieres Seguirte brincando La cerca Decía la hermana Ni me hagas perder Mi tiempo Ni pierdas El tuyo Porque Quiero que escuchen Bien Porque se los estoy diciendo Si vosotros Se manifestáis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y entonces ¿Qué es lo que viene Del lado De la cerca? Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres La verdad Poneme La de la cerca Hijo ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Fuera o dentro De la cerca? Entonces ¿Dónde vas a encontrar La verdad? Dentro de la cerca Y cuando te mantienes Dentro de la cerca Empieza a pasar Algo en ti Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 15 Vamos a correr Un poquito ahora Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 15 Primera de Corintios Capítulo 4 Y se los voy a demostrar De una y de otra manera Con su Biblia Que tienes que permanecer Tienes que permanecer Tienes que vivir separado Miren esto Porque Aunque tengas Diez mil Ayos En Cristo No tendréis muchos Que en Cristo Jesús Yo Os he engendrado Para el Evangelio Ahora Miren que interesante La palabra Ayos Viene de la palabra Pedagogos ¿Quién es un pedagogo? Un maestro Y aquí por favor Mírenme Dos minutos Sus ojos conmigo En el antiguo pacto Había un maestro Y alumnos Y el maestro Dictaba al alumno Obediencia Están conmigo Ustedes no van a permanecer Dentro del cerco Por obediencia Nunca Y ese es el problema Del sistema académico actual Ya no sirve Todo es obediencia Si no llenas esto Pierdes Y todo es punteos Y jamás te miden Realmente Si sabes o no sabes Por lo que tú eres Y el problema Es que los siguen Los grupos De ayuda Siguen errando Con las personas Paso número uno De todos los grupos Mis amigos Psicólogos ¿Aceptación de qué? Que soy Que soy Que soy Y se quedan diciendo Soy un alcohólico Y solo por hoy No veo Soy un neurótico Y solo por hoy No voy a ser neurótico Soy Entonces siempre van a accionar O siempre van a buscar Mantenerse dentro de la cerca Por obligación Por una ley O por lo que Dios pueda dar Si yo les hiciera una pregunta A ustedes amados Que les gusta ¿Quiénes les gusta la Biblia aquí? ¿Cuándo se termina La palabra Disípulos? ¿Hasta dónde En la Biblia Se da la palabra Disípulo? ¿Se habían preguntado Eso alguna vez? Los discípulos Pueden Perder la salvación Pastor, pero entonces ¿Por qué aquí hay Disipulados? Todavía no se vaya El problema De un disipulado Es cuando El disipulador Se para a darlo Como maestro No sirve No para esta iglesia No sé si esto Me está ayudando A entender o no Un maestro Un maestro No nos sirve En el nuevo pacto Nos sirven padres Mientras sigan Siendo maestros Dicto una conferencia Y su problema Como la viva Pero cuando yo doy Como padre Engendro hijos ¿Qué soy De Pablito? Un padre espiritual Y Pablito Va a tener A A Mateo No me van a contestar Los que saben Quiero Quiero que oigan ¿Qué soy yo De Pablito? Lo tengo que engendrar Como un padre ¿Qué ser entonces De Mateo? Nunca voy a ser Abuelo de nadie Pero quiero que Entiendan la figura Dios no tiene nietos Dios no tiene sobrinos Dios solo tiene hijos Y mientras en la iglesia Yo me pare Sin entender La paternidad Estoy fuera De la gracia Esto lo tienen Que volver a oír Y grabarlo El día Que Josué De un discipulado El día Que Antonio De un discipulado Si no lo das Como padre No funciona Tu gente Va a venir Porque Josué Dijo Que a las ¿Qué? Los martes A las 7 Los martes Como Josué Dijo Tal vez Les puedo poner Un ejemplo ¿Les parece? ¿Cómo llamaba Pablo a Timoteo? Primero de Timoteo 1.2 Hijito mío Segundo de Timoteo 1.2 Hijo Nunca le dijo Mi discípulo Porque Pablo Cuando entendió La gracia Dijo La manera De trasladar El mensaje En gracia Ya no es Obedezcan ley Es crean En Cristo Cuando tú entiendes La obra De Cristo No obedeces Por ley Obedeces Por amor Obedecer Es un acto Externo Creer Es un acto Interno Si tú estás aquí Por obediencia Porque te dijeron Tus abuelos Que tenías que ir A la iglesia A los domingos Para que te fuera Bien de lunes A sábado Y que compraras Cada vez que ibas A la iglesia El domingo Calcetines flamingo Y los venden Allá en la zona 1 En la séptima avenida Porque a mí Ya no hay Ay A cerrar Y entonces tú ibas Con tus calcetines A la iglesia Y rogando Y pecando Y empatando Pero entonces No sirve El sistema Ley No funciona Más Cuando Pablo Lo explica En Romanos Capítulo 7 Dice esto Quiero que lo oigan Bien a Pablo Quiero que lo metan En su cabeza Si esta mujer Está casada Con este hombre Pero esta mujer Anda con otro hombre Se llama Adúltera Pero si esta mujer Se le muere El marido Esta mujer Queda libre De estar con él Muerta ¿Están listos Para oír esto? La ley Nunca muere Y si la ley Nunca muere Entonces como Paso de ley De obediencia A creencia En gracia Muriendo Mi carne Entonces puedo Casarme Que mi espíritu Con la gracia Yo sé que esto Pero si lo están Entendiendo Entonces como tú Sigues vivo En la carne Hay que meterle Ley a la carne Porque la rebelde En la carne Venga puntual A los alumnos ¿Cómo los tratas? ¿Para qué aprendan? Ese es el sistema El sistema es ese Mándenle una nota A la mamá Acúsenlo con la mamá Díganle a la mamá Que no hace Pobre la mamá Recibiendo todos Los cuentazos Entonces ¿Qué es más fácil? Si no estudias Te voy a agarrar Del pesco Eso y vas a ver Patojo O es más fácil Muerta tu carne Vivificado tu espíritu Tu espíritu Se casa con la gracia Porque tu carne No necesita ley Lean Romano 7 Ahí está No es mi invento Ahora Se los pongo De otra forma Vengan conmigo Por favor A Juan Capítulo 17 Vamos a leer El verso 6 Y el verso 26 Jesús lo explicó Mantenerme dentro De la cerca Por amor No por ley La ley No te va a sostener En la cerca Pero el amor Recibido Voy a ir A la parte final La filiación El creer En la filiación Miren Pregunta ¿Los judíos Conocían el nombre Jodgay Bafke? Y Jesús Cuando vino Dijo Enséñanos a orar Cuando oren Digan Los desconcertó ¿Por qué no dijo ¿Por qué no dijo Hashem El sin nombre Jodgay? ¿Por qué no dijo Jodgay Bafke? Ellos conocían Conocían todo De Jodgay Bafke Ustedes pueden leer A los judíos Saben todo De las letras Saben todo De las arcas Todo Pero no lo reconocen Como padre Siendo los hijos De la casa Se los voy Se los quiero enseñar La parábola El hijo pródigo Y el hijo Más desgraciado Que el que se fue Más sin gracia Desgraciado No tenía la gracia Miren 17.6 Lucas Capítulo 15 Verso 28 Al 31 Ahí sí Miren esto Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba ¿Qué? ¿Dónde andaba él? No pérese ¿Y no este vivía En la casa pues? Ahora miren esto Que es tremendo Mas él respondió Y dijo a su padre He aquí Tantos años Te sirvo Este es el problema Que muchos no aguantan Esta iglesia Porque no vienen A servir Primero tienen Que sentarse Pero yo soy ministro Siéntate Yo fui pastor Siéntate Pero ¿Por qué Tengo que sentarme? Para que aprendas Quién es tu padre Porque si supieras Quién es tu padre No anduvieras Como andas Mendigando Todo en esta vida ¿Cuántos jóvenes Vienen diciendo Ay es que mi papá Me dejó Ay el novio Me dejó Mendigándole A un hombre Lo que tu padre Es capaz De bendecirte Entonces hay que Aprender filiación Ahora escuchen Pues No habiendo Traspasado Jamás Si esto No les ilumina Ahí está Yo te he obedecido Ni un mandamiento He quebrado Y el otro Quebró todos Los mandamientos Y le haces fiesta Yo no he quebrado Un mandamiento He cumplido Todas las leyes De esta De esta casa Y oigan esto Y nunca Oigan esta voz Y nunca Me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos Espérenme Que tipo De filiación Tenía él Siendo hijo Era siervo Tú puedes creer Que eres hijo Pero tu vida Refleja Que eres siervo Tú puedes creer Que eres hijo Pero tu condición Refleja Que eres siervo ¿Cuál es la voz Del siervo? Tú nunca Me has dado Dame Dame Saname Proveeme Y Dios te dice ¿De qué lado De la cerca Vives? Va Ahora Tú ¿De qué lado De la cerca Vives? Tú Ok Ahora Espérenme Hablo con los que Viven dentro De la cerca Aquí no ¿Por qué Tienen mentalidad Esclavo? O sea Ya estás Dentro de la cerca Dame Y oigan La respuesta De él Le dijo Mas cuando Vino este Tu hijo Que ha consumido Tu hacienda Con rameras Con rameras Ha matado Para el becerro Grueso ¿Cómo no te Entiendo? Él entonces Le dijo Hijo Tú siempre Has estado Conmigo Y todas Mis cosas Son Tuyas El problema El problema es Cuando viene Alguien Perdido Entra Corre más Rápido Que tú Y tú Que toda la vida Estuviste en la iglesia Vestida Vestida de espantapájaros No porque No se te predique Correcto Porque tú Quieres seguir Obedeciendo En vez de creer Te es más fácil Obedecer Que creer Te es más fácil Dictarle a la gente Obediencia En vez que crean Y miren De verdad Esto es muy poderoso ¿Me estoy dando A entender Esta O no? Ahora Miren esto Por favor Porque es impresionante Para mí Hechos 11.26 Y respondo Una pregunta Aquí Los que les gusta Estudiar Te vas a ir A estudiar Esto ¿Sí? ¿Cuándo aparece Y cuándo Desaparece La palabra Disípulo? Y es en Hechos 11.26 Nunca más Se menciona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un Cambio de filiación Hechos 21.16 ¿Verdad? Hechos A ver Quiero que encuentren La cita Donde dice Y a partir De ese momento Les dejaron De decir Disípulos Esa es la cita Que quiero encontrar Para decirles Ahí está Ahora Luego de eso La gente Les mencionaba Porque no tenían La filiación Al discípulo Y la gente Ya se tenía Que para decir No me vuelvas A decir Disípulo Ahora Esperen Agárrense la cabeza Un ratito O agárrense Al que tiene Al lado Un discípulo Un discípulo Puede perder La salvación Un hijo Nunca pierde La condición Ah yo voy Al discipulado Voy al discipulado Si pero Con una afiliación Si El día Que tú entiendas Que él es tu padre Pero que lo creas Por eso te digo No obedeces Sino que crees A ver A ver Samuel No Samuel Estoy viendo A Benjamín Pero Si en la refri Hay Dos huevitos No hay más Esa mañana Y tenés hambre ¿Qué haces? Si no andas Preguntando Mamá ¿Vas a comer? Es mi refri En mi casa Me los como ¿Por qué? Quiero que lo entiendan Es que si no No lo van ¿Por qué? Porque es mi casa Usted no entra A una casa ajena Y tira los caites Por todos lados Pero si entra A su casa Y está cansada ¿Por qué? Porque es su casa ¿Cuántos de ustedes Están viviendo Con Dios Como esclavos Como siervos Estando dentro De la cerca No toman Lo que ya es suyo Porque él es su Padre ¿Cómo oramos? Jesús Enseñanos a orar Padre Nuestro Ahora Tal vez esto Todavía no les ha reventado La cabeza Todavía no Espérense pues Espérense Dos cosas más Y termino Pero A estas si les van A reventar la cabeza Gálatas Capítulo 4 Verso 3 Gálatas Capítulo 4 Verso 3 Esto Eso si tienen Que volverlo A oír ¿Si? 4 Verso 3 Miren pues Así también Nosotros Cuando éramos Éramos Ahí está El problema Ahí está El problema ¿Por qué? ¿Por qué tengo Pensamiento de siervo? Porque soy un niño espiritual Y al niño espiritual Hay que decirle Allá es el baño de hombres Tiene que orinar aquí Tiene que orinar aquí Porque siempre orinan Fuera de esa cosa Es hay que ponerles Hasta un Cuento ahí de puntería Y poner No tire papeles allá No ponga las toallas femeninas acá Puros siervos Porque son niños No ponga chicles En la silla Trate de cuidar Pura ley Por siervo Pero el que es hijo Entiende que esta es su casa Y si es su casa Es mío Pero lo cuido Lo guardo Lo protejo Camino en mi casa ¿Me estoy dando a entender Hoy con ustedes? ¿Quiénes van a actuar A partir de hoy Con filiación divina? Hijos Mi hermano es Cristo Y me abrió las puertas Decirle papá Ahora miren esto pues Miren aquí Porque tengo que llevarlos Queje 4.3 Y venga a 3.23 Para entender este concepto Mire el 3.23 En pero Antes que viniese la fe Estábamos guardados Bajo Encerrados Para aquella fe Que había de ser Descubierta Éramos niños Y aquí viene lo tremendo De esto Oigan esto Y es su Biblia De manera que la ley Nuestro La ley fue su maestro Para que entendiera La gracia Tienen muchos años Pedagogos La ley fue tú Pero ya no estás Bajo la niñez espiritual Estás bajo una estatura Diferente Y te paras Diferente Y vives Es su Biblia No Mírenlo ahí Dice Así es que oiga esto Pues Veintiquera Gracias Pero antes que viniese la fe Estábamos guardados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe Que había de ser Descubierta De manera Que la ley Nuestro hallo Fue para llevarnos A Para llevarnos A Para que fuésemos Justificados Por la fe Más venida la fe Ya no estamos Bajo hallo Porque todos sois Hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Ahí me tengo que parar Ahí tengo que vivir Y esto va a destapar Para todos Una tremenda bendición Va a destapar Para todos Una dimensión Oiga esto El crecimiento Cristiano Tu crecimiento Tu estatura No está en la obediencia Está en la creencia No está en tu hacer Está en tu ser Esto si guárdenlo de una vez En su mente Y voy a terminar con la última Una sola vez Una sola vez Dios le dice a Israel Díganme papá Solo una vez Y lo hace a través del profeta Jeremías En el capítulo 3 Verso 19 Jeremías Capítulo 3 Verso 19 Fíjense pues Voy a ir Voy a ir en el 18 En aquellos tiempos Irán de la casa de Judá A la casa de Israel Y vendrán juntamente De tierra del Aquilón De la tierra que hice heredar A vuestros padres Listos pues Yo empero dije ¿Cómo te pondré Por hijo Y te daré La tierra deseable La rica heredad De los ejércitos De las gentes Espéreme Puedes venir Que el del ¿Quién está hoy acá? Vengase a Liceo Hoy no te caíste va Quiero que Es que son dos últimas cosas Pero esto si Si no se ha reventado Su cabeza hasta ahorita De aquí en adelante No puede ser igual Dije ¿Cómo te pondré Por hijo? ¿Y cómo te voy A dar herencia? ¿Cómo? ¿Cómo te voy A heredar a ti Si no soy tu padre? Y ese antiguo pacto Y le dice ¿Cómo te voy A dar una tierra? ¿Cómo te voy A poner una tierra Que emana leche? ¿Cómo? Si no me reconoces Como padre Y dije Padre mío Me llamarás Y no te apartarás Después de mí Eso cierra Todo lo de hoy Te dice ¿Cómo me pides Que te herede? ¿Cómo me pides Que te bendiga? ¿Cómo me pides Que te sane? Si me ves Como Capataz Como un Dios Que juzga Como un Dios Que señala ¿Cómo puedo Bendecirte así? Si lo que te dé Te lo vas A malgastar ¿Sabes qué? Aún te brinques La cerca Si reconoces Y regresas Rápido Al punto De partida Y me dices Padre Yo hago fiesta Por ti Yo hago fiesta Por ti Pero no vivas En mi casa Como siervo ¿Cómo puedo Heredarte Si no me Reconoces Como padre Y cuando ya Lo reconoces Como padre Ya no importa Donde andes Ya no importa Donde vives Ya no importa Donde te muevas Él es mi padre Y yo soy Su hijo Y eso Crea en ti ¿Qué? Una filiación Entonces vas Y dices Padre Gracias por mi padre Manuel Por mi madre Mónica Pero Mi socorro Viene de ti Alzaré mis ojos A los montes Padre 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 Y esa filiación Mueve el corazón Del padre Hacia ti El cerco Juan 17 Juan 17 6 ¿Aprendimos algo hoy? Algo que yo siempre he dicho Es que Una iglesia Juntos echamos a andar Una carroza Juntos ¿Sí? Usted trabaja Recibe palabra Bendice a esta casa Con sus diezmos Con sus ofrendas Y hablábamos hoy Con Albita Y con Juanca Sería Ingrato Que yo me pare aquí A no darles Algo que nunca Antes han oído Sería ingrato De nuestra parte No dar una mejor Alabanza Cuando ustedes Se han esforzado Todo un día Para traer El diez por ciento De su tiempo A Dios El diez por ciento De sus dineros A Dios Para oír algo Que puedan oír En el circo Soleil Y puedan oír En la charla Motivacional Mundo Cómo vender Cómo hacer Cómo Pero cuando ustedes dan Esperan recibir Y espero que hoy salgan Satisfechos De la palabra Que Dios les da De la revelación Que les da Y quiero terminar Con esto Juan diecisiete Seis Mire lo que dice Jesús He manifestado Tú Ahora que interesante Es esto Fíjate tú Porque que nombre Manifestó Jesús Y padres Atributo Entonces les dijo Ustedes saben Todo lo del nombre Pero no el atributo Del amor No el atributo Que le hace ser hija Saben moverse Saben ir ahí Saben venir aquí Pero solo basta Una rodilla doblada Que le diga Papá Y derretiste El corazón de Dios Y Jesús vino a decir Saben todo Pero les voy a enseñar Un atributo De ese nombre Díganle papá Díganle papá Díganle Abba padre Y derriten El corazón De aquel Que les ama Y ven el verso Por favor Ahí mismo El verso Veintiséis Ya voy a ir Cerrando con esto Para que Podamos Llamarle Y yo Les he manifestado Tu nombre Y manifestaré Lo aún Listos Puede venir Toda la banda Pero lean conmigo esto Para que Yo no sé Si esto está claro Para ustedes Por favor No le presten atención A los que están viniendo Déjenlos que vengan Escuchen Si saben Decirle Papá Si saben Entrar como padre Con el mismo amor Que tú me amas Los vas a amar A ellos Alguien tiene que brincar Hoy de aquí Como amo papá Al hijo Ahora escuchen Esto por favor Apocalipsis 7.3 Esto ya lo saben Solo quiero dejárselos En su corazón Si pasas Por algún momento Difícil Porque estás Fuera de la cerca Regresa Y dile Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Tal vez ya no merezco Pero no es por merecer Padre ¿Y qué hace el Padre? Fiesta Y si estás dentro De la cerca Filiación divina Gracia Y miren esto Diciendo Alguien tiene que creer Conmigo hoy No obedezcan Crean Alguien puede venir Alguien puede venir Adelante A tirarse No obedezcas Cree Que tan solo Con doblar tus rodillas Padre Miren esto No hagas daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que señalemos A los siervos De nuestro Dios En sus frentes Ahora quieren saber Cuál es este sello Catorce Uno Y dos Y mire aquí El cordero estaba Sobre el monte De Sion Y con el Ciento cuarenta y cuatro mil Que lo quiero traducir Que fueron sellados Ciento cuarenta y cuatro mil Que tenían un sello En su frente Y sabe cuál era el sello Que tenía Padre 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 ¿Sabe que miraba Su ojo unificado? Padre Padre Papá Y cuando miraban Que alguien Tenía el espíritu De filiación No podían hacerle daño El enemigo Quiere robarte Pero cuando sabe Que solo Falsta Que tú le digas Padre A decir Este si sabe Quien es su papá Este si sabe Quien es su padre No me puedo Meter con él Tengo que soltarle La sanidad Tengo que soltarle La bendición Tengo que soltarle Todo En su vida Porque sabe Quien es Su padre Mira Como dijo alguien Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Me ama Mira Si tan solo una cosa Te basta Para irte hoy Het Es cerca Si te fuiste De la cerca Regresa por favor Rápido Pero si vas a regresar Regresa para decirle Padre 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 Papá Y si estás Dentro de la cerca Y estás Viviendo la vida Cristiana Estás metido Dentro de la iglesia Si lo he No seas No seas Más Siervo Sé hijo Y alguien Se atrevería Hoy a decirle ¿Sabes qué? Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Eso es todo Y él es mi padre Y mi padre me ama Alguien lo quiere creer